hola amigos soy Yaro39 tengo que andar grabando el audio y el vídeo por separado porque no sé qué pasa pero me ha surgido un problema y no me graba el audio el vídeo me lo graba pero muy bajito yo creo que con una simple con un simple reinicio me valdría pero me voy a asegurar grabando el audio con audacity que sé que va a funcionar bien y vamos al tema del vídeo buscando información sobre el Ubuntu Edge es que ya he grabado el vídeo y lo he tenido que regrabar a causa del audio pues estaba ojeando la información del Ubuntu Edge y he dado con una página que está curiosísima y os la quería enseñar la página es ésta se llama Sketchfab y en principio lo que nos muestra es el Ubuntu Edge y vais a ver qué bien está la virtualización ya es que lo he visto tres veces ya me aburro un poco pero cuando lo he visto me he quedado flipado está en tres dimensiones el diseño se ve muy bonito con todo el lujo de detalles puedes ver las conexiones los botones la pantalla con todo detalle le puedes hacer zoom las conexiones todo o sea que el Ubuntu Edge se ve a la perfección pero claro ya en esta página me he puesto a ojear porque hay muchos más diseños y me he quedado alucinado con lo que hay aquí os voy a mostrar algún ejemplo este, este me ha dejado flipado este diseño es el actor este del Rey Escorpión fijaos qué precisión qué nivel de detalle esto tiene un trabajo de diseño y de postproducción y de renderizado que son días esto para renderizarlo se te pega al ordenador un día entero 24 horas para hacerte fijaos qué nivel de detalle hasta los puertos de la cara los iris de los ojos te puedes meter dentro y todo del diseño los tatuajes fijaos qué nivel es alucinante estos son horas y horas de de blender o del programa con el que se haya hecho en 3D vamos a ver otro ejemplo voy a ver uno que no haya visto y así parece que estoy grabando otro vídeo porque los más chulos ya me los he visto esto luego le echáis un vistazo vamos a ver este coche que no lo he visto y tiene buena pinta los coches quedan niquelados esto pertenece a wordpress creo esta página pero no sé con qué programa estarán hechos los diseños pero esto se puede hacer perfectamente con blender pero a base de echarle horas esto no se hace en una tarde wow que bonito es que esto para promocionar un coche es que sale al detalle mira que cosa que pasada todavía no sé ni que marcáis parece una marca americana ah con blender está hecho con blender te puedes meter dentro del coche vamos a meternos dentro ahí está la palanca de cambios el volante es una pasada tiene techo solar fijaos te puedes meter hasta en el motor esto tiene un trabajo de blender vamos de monique fijaos que calidad y tiene aquí el símbolo de blender está hecho con blender ahí lo veis pues esto son horas de blender nada más que el renderizado de esto ya os digo no os exagero son 24 horas para alcanzar este nivel pero es una muestra de lo que se puede hacer con blender vamos a ver otro diseño que está curioso hay muchísimos para que veáis esto viene bien para que veáis lo que se puede hacer con blender se pueden hacer personajes para juegos yo lo veo muy bien pues por ejemplo para enseñar un producto de publicitario este mando por ejemplo se vende esto yo lo he visto en un vídeo que es compatible con Ubuntu para jugar pues lo puedes ver aquí en tres dimensiones lo puedes ver hasta las conexiones cerca ves que tiene aquí el cable de teléfono un USB un micro USB los botones y te puedes hacer una idea virtual pero muy real de cómo es un producto para venderlo este es el futuro de la publicidad amigos esto de Oculus debe ser también otra cosa pero a ver para terminar vamos a buscar algo espectacular porque hay diseños que son que no es que se hayan pasado días es que yo creo que estos son meses hay mucho coche porque luces mucho es que me voy a me voy a dejar los personajes pero es que tengo que ver este coche que no lo he visto porque tiene una pinta HND9 Benace joder en negro es un Hyundai el día que haga yo esto en Blender me hago una estatua en Blender también que bonito que bien hecho está esto se la han currado veis lo que os digo pues aquí puedes enseñar perfectamente el coche con fines publicitarios lo puedes ver por dentro mira del panel de mandos mira que bien se ve aquí como si estuviéramos al volante está perfecto aquí sale el techo ya tiene una división entre los asientos pero el coche es una pasada que maravilla si Blender es un gran programa lo que pasa que requiere de mucho trabajo requiere mucho para hacer esto son muchas muchas horas ya sé que me repito mucho pero es que alucino con la calidad de los diseños que se marca la gente esto pues estos brillos es que es perfecto la textura y nosotros todavía sabemos mover la figura solo hasta llegar a esto queda un largo largo camino porque Blender es complicado pero fijaos que resultados pues nada más hasta aquí este vídeo espero que os haya resultado interesante os he dicho la dirección de la página ya no me acuerdo como he grabado el vídeo dos veces voy a ir al historial la última lo voy a ampliar http sketchfab sketchfab .com y luego ya las opciones también lo puedo ampliar así http sketchfab .com este es en concreto el del Hyundai y ya de paso os enseño mi nuevo efecto de puntero para marcar el Hyundai por ejemplo que me he pagado un montón de tiempo buscando un efecto así para los tutoriales y lo tenía a mano sin darme cuenta la opción donde estaba pero es muy práctico para marcar una opción ¿veis? pues nada más hasta aquí este vídeo un saludo y hasta el próximo vídeo amigos ahora toca componer el vídeo adiós